En Talca se realizó un taller que busca la inserción laboral de jóvenes de espectro autista, el cual es organizado por FOSIS y Fundación Crate. La iniciativa tuvo como fin desarrollar sus habilidades e impulsar la creación artística, gráfica y de papelería, generando posteriormente una fuente laboral concreta y un mayor desarrollo social y económico, favoreciendo a los jóvenes, a sus cuidadoras y a sus familias. El llamado nuestro es cómo somos capaces de poder hacer de nuestra sociedad una sociedad mucho más inclusiva. Hoy día el paso que estamos dando de la mano de la Fundación Crate es tener la posibilidad de poder entregarle mejor futuro a nuestros jóvenes, reconocer sus talentos y sus capacidades, hacer que ese proceso de inserción laboral tenga efectivamente una realidad. En esa tarea estamos, en esa tarea agradecemos profundamente la respuesta positiva al llamado que hemos hecho. Este taller laboral Talca favorece en una primera etapa a medio centenar de jóvenes y a sus respectivas familias. La meta es aumentar la cobertura e instaurarlo como una política nacional presente en la mayoría de las regiones de Chile. Lo que pude aprender es el control y el manejo de las mini pymes y grandes pymes del futuro de Chile. Bueno, la ilustración ha pedido desde que inicié el 2020 o el 2021, si no recuerdo mal, fue el 2020 cuando... ¿Qué haré si no puedo hacer ninguna ilustración? ¿Qué haré si no estoy trabajando? Perdí todo, perdí todo. El arte del cómic es mi única salida, es mi futuro prometedor para seguir publicando mis capítulos de Beto de Sus Amigos para futuras editoriales en Chile o en Europa. Me parece espectacular, fantástico, realmente creo que ha sido y es una iniciativa que debe replicarse en todo nuestro país, porque en todo nuestro país existen niños y jóvenes TEA, ¿cierto?, de Tractón Respecto Autista y que ellos pueden y deben demostrar sus capacidades y aportar a nuestra sociedad. Mediante esta iniciativa se abre un espacio donde se fomenta la inclusión, los jóvenes pueden desarrollar habilidades y mostrar sus talentos. Y la inclusividad es parte de la integración de toda la sociedad, todos los talentos que cada ser humano tiene y ponernos al servicio del bien común. Y en este caso nosotros estamos colaborando con esta iniciativa que es una iniciativa innovadora a nivel nacional que ha generado el FOSI, que está participando la Universidad Cardenal Silva Enrique y que nosotros podemos hacer el puente para promover los productos que estos jóvenes con sus talentos en las artes, en las manualidades están desarrollando. Un proyecto pionero que se efectuó en Talca y que busca replicarse en otras zonas del país, fortaleciendo la inclusión.